Esto me tiene mal, me tiene loco, hay que no verlo saber, un poquito a poco Esto me tiene mal, me tiene loco, hay que no verlo saber, un poquito a poco Y ahora me quieren parar a mi, poner un stop, y para irse a la peña Yo que estaba bien contento, relajado, cantando ese corto que dice Y ahí yo tenía mi bomba, me ganaba Muy mal, me tiene loco, como dice que, hay que no verlo saber Y mi madre me decía, muchas veces te dije que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien, sé que del frente le molesta El diablo toca su puerta, imaginando una fiesta Lo que puede suceder, cruce rosano mi hermano, como me llevo a comer Yo que sigo mi fiesta, sin ningún tipo de trato con lo Y como dice el coro, la fe se me le pota Oye, y relajito con orden, para que mañana no se forme Porque yo lo que quiero, yo lo que quiero ahora mismo es un party privado Donde hayan cosas, cerrado, para que se vean cosas Ninguna espina, muchísima rosa Yo lo que quiero ahora mismo es un party privado Donde hayan cosas, así nada más Para que se vean cosas, la mesa está subida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!